La legislatura excluyó del catálogo a la bombonera como inmueble protegido. Esto quiere decir que la bombonera podrá ser ampliada y me parece que rápido y oportunamente se movió Boca el martes pasado cuando presentó justamente una carta para que el estadio de Boca sea excluido. La legislatura tomó nota, lo estudió y hace minutos nada más se tomó la decisión de que salga de esa lista de 4.300 inmuebles así que la dirigencia de Boca ahora podrá trabajar en un proyecto de ampliación para el 2025, repito, la bombonera podrá ser ampliada. Estaba claro que había política acá en el medio, porque esto fue rápidamente así, este catálogo que igualmente desde la legislatura de Ciudad de Buenos Aires hubo una respuesta a Boca y entre otras cosas lo que allí se leyó es que Boca en ningún momento había informado que había comenzado un proyecto de ampliación de la bombonera. Pero cuando Boca impuso el tema en agenda, porque Boca lo impuso con respuestas y con un tinte político de un lado y del otro ya me parece que había como una palabra de la legislatura de ciertos legisladores de la ciudad respaldando la decisión de Boca de sacarlo del catálogo protegido este que cuenta Ezequiel que le impedía o por lo menos que lo obligaba a pedir autorización si quería reformar la cancha. Ahora está obligado a hacerlo, ¿no? Sí, quiero aclarar que Boca sí había hecho un pedido de la mano de Jorge Ameal en agosto del año pasado se le había informado que en ese momento se trabajaba sobre el estadio 360. Si bien Riquelme hoy trabaja en otro proyecto que todavía no trascendió, ese pedido todavía está vigente y tiene dos años más de vigencia. Por lo cual, oportunamente reitero, Boca presenta el martes pasado esta carta para que salga y finalmente lo oficializó la legislatura porteña. En minutos se va a hacer oficial a través de las redes. Igual volvería sobre esta última frase de Hugo, que claro, ahora Boca queda expuesto para dar un primer paso. El proyecto de ampliación, yo lo que tengo, porque ha trascendido poco, como dice Ezequiel, es en la zona de Paicos construir plateas y Paicos arriba, convertir en popular toda la tercera bandeja en todo su anillo, bajar cinco metros el terreno para ampliar platea baja y llevar la capacidad del estadio a 74.000 personas en una obra que demandaría un año y medio. Es una obra relativamente breve para lo que implica la ampliación. Sí, está bien. Bueno, no se sabe bien cuándo, desde cuándo. Desde cuándo no. Yo creo que va a depender también de si Boca juega o no la Copa Libertadores, porque deportivamente, si Boca juega la Copa Libertadores, tal vez quieran demorarlo. Si Boca no juega la Copa Libertadores, es la gran ocasión para que Boca, por el campeonato argentino, utilice otro estadio y aproveche ese tiempo para refaccionar la cancha. Sería el de la plata. Dicen, dicen. Ezequiel, lo último, dale. Trascendió eso, pero no es oficial. No, no, había trascendido eso y también había trascendido un proyecto y algunas imágenes que me aclaran desde el club que no eran reales en torno a un proyecto que estaba pensando Riquelme. Yo iría de a poco con el tema de las filtras, claro, porque el tema es muy sensible de la bombonera. Lo que sí les puedo decir es, lo está trabajando Riquelme con algunos arquitectos, la proyección es el 2025, todavía trascendió poca información acerca de la ampliación. Lo cierto es que ahora sí podrán hacerla. Bien, muy bien. Abrazos, Ezequiel. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país. Video cortito con la info concreta de la famosa ampliación de la bombonera. De momento el gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires quitó de la lista la bombonera como patrimonio cultural de la ciudad. Por lo que legalmente se puede ampliar. Hugo Balazone, como lo escuchaban, contó lo que se sabe por gente cercana al club. Se bajaría al campo de juego para ganar lugar y básicamente se ampliaría la zona de los palcos, con más plateas. Y también se haría la tercera bandeja totalmente popular. Esto haría alrededor de 75.000 almas. Tengamos en cuenta que se está estudiando todo por lo que pueda haber cambios en el proyecto. ¿Te gusta cómo pinta la nueva bombonera? Te leo acá abajo en los comentarios. Si te gustó el video ya sabés. Dale like y suscríbete así podemos seguir subiendo contenido. Hoy Juega Boca. Hasta la próxima.